El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva, Dios, su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, lo corta sin pensar. Él hizo el sol y el arreglo, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho al egresor. El Rui, Señor, que al creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil, declararán fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es de él. El mundo es de mi Dios, y el salvador Jesús. Para vencer por su poder, con la obra de la luz.